Norma, it's your turn, tu turno. Vamos a hablar de la subida de precios en reimpresiones que ha anunciado Norma Editorial en dos mangas que se reimprimen ahora en el mes de julio. Vamos a empezar con Sakura Card Captor que pasa de $9.95 a $10.95. Este precio se aplicará solamente a las reimpresiones de la obra que hay hasta el momento, es decir, los dos primeros tomos y el resto del stock actual del manga cuenta con el precio original. De la misma manera, el mes que viene se reimprimen una gran cantidad de números de Buenas Noches Pum Pum de Inio Asano. Se reimprime la obra al completo con excepción del tomo 2, 9 y 10. Y esta pasa de $8.50 a la friolera de $10.95. Al igual que con Sakura, el precio solamente se aplicará a las reimpresiones de la serie. Es decir, los volúmenes 2, 9 y 10 que no sean reimpresos continuarán con el precio normal y los tomos que ya están impresos y que ya están distribuidos en librerías, tiendas de barrio, vuestra tienda habitual, estarán pues al precio anterior. Lo de Pum Pum duele. Yo no tengo pendiente. Lo de Sakura tú sabes, lo de Pum Pum es tan repentino. Lo que hablábamos un poco antes con Hidrea, ¿no? Como consumidores, ¿qué nos parece? Claramente, pues eso es una mierda. Ah, no, sí, a mí me duele. Esto sí que me lo voy a meter por el culo porque es que Pum Pum y Sakura necesito. Si te quieres comprar Pum Pum. Y no, no, la subida así tan drástica de un momento a otro. Ahora mismo Pum Pum completa te va a costar 137,45. Estaba echando el cálculo porque me la quiero comprar. Es que pica, ¿eh? No, 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 no. O sea, es lo que hablábamos antes. O sea, como consumidor, claramente esto pica y duele un montón. Esto es jodido. Es decir, que una reimpresión suba de precio a esto. También como que a ti como consumidor te genera un poco de ansiedad cada vez que sale una serie nueva. ¿La compro ahora antes de que se te imprima por si en un futuro vale más? En plan, te está como obligando un poquito a seguir el ritmo del mercado. Que es absolutamente imposible ahora mismo con la cantidad de novedades que sale y más al precio que están saliendo. Entonces, es complicado. Y encima Sakura es algo que a mí me sorprende especialmente porque se finalizó de publicar en octubre de 2021. Es decir, hace menos de dos años. Es complicado, ¿eh? O sea, decir que han pasado menos de dos años y que la reimpresión pues sube un euraco. Pues es un tema. Yo entiendo completamente el desagrado de este tipo de subidas en reimpresiones. Porque obviamente te genera malestar. Y lo que también te hace preguntar es, ¿a futuro? ¿Cuánto más? No, no lo digo por... Ah, si bajará. No, no, no lo digo por las reimpresiones de estas obras. Lo digo para futuras obras que vayan a salir. Que sean con un formato similar y que tengan algún tamaño, cantidad de hojas y acabados similares. Que tienen algún acabado en concreto. Porque recordemos que el de Sakura tiene estampado gold. Después el de Pum Pum tiene relieve con el Pum Pum. También tiene ahí pues un trabajo concreto en la sobrecubierta. ¿Vale? Entonces, pues eso. Sí que te hace replantear eso. Futuras series también van a salir directamente a este precio con características similares. La gente que quiera entrar en series nuevas. De verdad se ve con cuerpo. Mucha gente que ahora quiere entrar a Buenas Noches Pum Pum. Porque la ha conocido. Porque es una obra que puede ir saltando generaciones. Se va a encontrar con este precio nuevo. Y de verdad le van a entrar ganas de entrar a Buenas Noches Pum Pum a 11 euros. Eso te iba a decir. Porque las series nuevas todavía... Ya lo sabes, ¿no? En los tres primeros tomos. Tú si una serie la pillas en los tres primeros tomos. Vas al día. Y aunque te resulte cara de hacer. Lo vas asumiendo. Porque se te va extendiendo en el tiempo. Pero una serie de fondo de catálogo. Que ya de por sí cuesta venderla. Si le pones estos precios. Cuesta aún más. Que la gente entre a por ese forma de catálogo. Empiezas a calcular. Ves todos los tomos en la chantería de la tienda. Y tú... Y es que es lo que digo. Yo si me compro Buenas Noches Pum Pum. Me la compro entera de golpe. Son 12 tomos. No son 50. Y por suerte son obras que están terminadas. Es decir. Sabes cuánto dinero te vas a gastar. Pero ahora mismo meterte en una serie abierta. Que ni siquiera está acabada en Japón. A mí me entra vértigo. Me entra vértigo. Yo ya he asumido. Voy tan de chill coleccionando. Todas esas cosas ya para atrás. ¿No? Porque que... Y el tema es. Lo que decíamos un poquito también con Israel. Podemos. Como consumidores. No estar de acuerdo con el precio. Pero como desconocemos. Cuánto cuesta hacer una producción. Cuánto es una tirada. Desconocemos cuál es el coste. De sacar el manga. Posiblemente nos parece desorbitado. Y no lo es. Pero nosotros. Pero nosotros como consumidores. Lo que vemos es. El dinero que hay en nuestra cartera. Entonces claro que nos va a parecer caro. Obviamente. Y es completamente normal. Pero está ahí. Y está como el debate en plan. Pero es que las editoriales deberían comprender más al consumidor. Y los consumidores no deberíamos estar planteándonos cuál es el coste de la empresa. Completamente cierto. Pero. Está ahí. Es algo que pues. Pues tenemos que hablar y abrir el melón. Y todo sería yo creo un poquito más sencillo de comprender. Si no todo fuera tan hermético. Otra vez recuperando pues el tema inicial. Cuando hablábamos del precio de Fushigi Yui. Perdón Andy. No que creo que el hermetismo al final es el peor problema. Porque la gente se acaba rayando. Porque yo no sé si peco de ingenua. No sé nada. Como no sabemos nada ninguno. Pero yo tampoco creo que las editoriales aprovechen el precio a su favor. En el sentido de que no son tontas. Una editorial no te va a poner un manga a 50 euros. Porque le dé la gana. Porque saben que la gente lo tiene que comprar. Entonces yo no creo que inflen los precios. A propósito a ver si cuela. Pero también entiendo que tienen que tener en cuenta. Hasta que punto el consumidor va a decir que no va a pagar más. Entonces yo no creo que se estén colando. Y tampoco creo que el consumidor tenga que pasar por el aro. Pero al final la falta de información hace que se digan cosas. Porque al final tú te quedas fastidiado. Y te quedas inseguro. Y te quedas diciendo joder. Y además yo siempre pienso que como editorial lo que tienes que intentar encontrar es un equilibrio. Que por si dentro es un equilibrio muy complicado de encontrar. Que es el subo el precio lo suficiente como para que me cubran los costes. Es decir para poder publicar la obra. Y que me dé el beneficio que estoy buscando. Que desconozco cuál es el beneficio que se queda la editorial. Pero tienes que aumentar ese precio si lo necesitas por el tema de costes. Pero tampoco te puedes pasar con la subida de precios. Porque van a bajar la cantidad de ventas. El equilibrio es el que tienen que cortar. Y es muy complicado. Entonces desconozco lo dicho. Cómo funciona. Si el precio es el adecuado o no. Pero que consumidores para el bolsillo. A mí especialmente. Pues la verdad es que sí que me tocan mucho los cojones. Si planteaba hacerme pum pum. En algún momento. Yo la tengo que terminar encima. La tengo a media. Y yo mierda. Y Sakura igual. Y yo mierda. Según Alina hay muchísimos más consumidores. Así que es asomible que muchos nos bajemos del carro. Cuidado con esa afirmación. Porque que haya muchos consumidores. Si la licencia te cuesta no sé cuánto. Es muy complicado. Es que entran muchísimos. Hay muchos consumidores y hay muchas obras. Y que entran muchísimos factores. Que desconocemos los putos precios. Desconocemos cuánto cuesta hacer una edición. No es lo mismo hacer una edición de un tomo único. Que hacer una edición con una serie. Que debería mantener una periodicidad. Es muy complicado. O sea. Hay muchísimos factores. Y a mí me sorprende. Que haya gente que pregone. Según qué cosas. Es decir. Que diga. Es que lo ponen muy caro. Es que nos roban en la cara. Cuando desconocemos completamente la situación. Es completamente entendible. Y completamente defendible. Y todo el mundo consumiéndolo. Debería decir. Que no está de acuerdo con los precios. Porque para él. Para su bolsillo. No se adecúan. Son muy caros. Ahí. Adelante. Yo lo digo. Los precios me parecen muy caros. Como consumidor. Pero yo no puedo ir pregonando. Si los precios son adecuados. O no. Porque no tengo ni putísima idea. Y aquí es el verdadero problema. Que como no tenemos ni putísima idea. Lo que vamos a hacer. Como ya vamos haciendo. Todo el puto directo. Es hacer cábalas. Y acabarle echando las culpas al capitalismo. Que es el epicentro. De todos estos. De culpa de Tommy Mala. Estos debates. Entonces es. Es completamente. Es complicado. Yo. Yo creo que es. Son temas que se nos escapan. Por falta de información. Y por falta de conocimiento. Y porque. Ojalá pudiéramos saber muchas más cosas. Para poder enfrentarnos a este tipo de casos. Para poder hablar. Básicamente. Pero no es el caso. Entonces pues eso. Es que hace. Hace menos de 10 años. Yo en la cartera. Ahora solo tengo un billete de 10 euros. Hace menos de 10 años. Con eso. Me compraba un tomo y medio. Y ahora mismo. No tengo suficiente en la cartera. Para un tomo de pum pum. Entonces. Yo no creo. Que esa. Subida que es bestial. Porque es bestial. Si tú lo miras en porcentajes. Es una subida. No creo que. Que la hayan hecho. Porque sí. Claro. Es que eso. Dudo mucho. O sea. Podrían ser malvados y hacerlo. Pero no son tontos. No. Y que. Lo hacen. Luego no lo pueden repetir. Y que podríamos hablar de. Aquí entran muchos factores. De los que se han hablado mucho. En redes sociales. Pero. Como digo. Seguimos también desconociendo. Hablamos. Había mucha gente que ha hablado del IPC. ¿No? Que si están adecuados los precios al IPC. De España. O no lo están. Ha habido también mucha gente que ha hablado de la inflación. Que justamente cuando Planeta anunció la subida. Era posiblemente uno de los. De los meses con menos inflación de los últimos dos años. ¿Vale? Pero sí que es cierto que había sido completamente ascendente durante los años anteriores. Y si durante los años anteriores. No han subido el precio. Pero han ido. Como esperando. No perdiendo. Pero oyendo muy justos. Hay un momento que es la situación. Me imagino que se hace insostenible. Y se ven obligados. Porque lo que ha pasado antes también afecta. Es decir. No hay que ver solo en el momento que se anuncian ciertas cosas. Porque. Hay un recorrido. De la misma manera que hay mucha gente que dice. Es que lo que deberían hacer es dejar de licenciar. Bueno. Es que posiblemente esas licencias llevan compradas tres años. Sí. Es que es mucho lo que hablabais antes de las distribuidoras. Claro. Tú licencias un manga. Haces una licencia. Vete tú a saber cuándo la sacas. Hay un proceso enorme. Luego la distribuyes. Luego el dinero de la distribución. Te llega tarde según las ventas. O sea. Es que tú que precio le pones a un manga. Y a mí lo que me sorprende es que el otro día. Alguien entró en el directo de Tomodomo. Y dijo. ¿Se han anunciado ya las licencias? Y le dije. No. Lo dejamos al final. Porque si no os vais. Y me respondió. ¿Cómo nos conocéis? Porque lo que os interesan son las licencias. Pero después nos quejamos de que se licencia mucho. Y que se licencia por encima de lo que puede asumir el mercado. ¿En qué quedamos? ¿Os interesa la editorial y las cosas que tiene que decir? ¿Os interesan los autores y lo que tienen que contar? ¿Os interesan las licencias? Porque el momento mola mucho. Y el momento de dopamina lo queremos tener. Porque viva la pepa. Y obviamente a todo el mundo nos gusta ponernos a gritar como locos. En un salón porque licencia Hayimeno Ipo. Y este año tocará yintama. Ojalá. Pero claro que mola. ¿Quién va a comprar Hayimeno Ipo? Es la gracia del mundillo. En el momento tal. Pero seamos también un poco consecuentes con lo que pedimos y con lo que hacemos. No podemos asumirlo. No pidamos tantas licencias. Nos gustaría todo ver 20.000 cosas licenciadas aquí. Leerlo todo. Pero hay que hablar de qué cosas licenciadas que lo llevan seguro. Y yo me juego un brazo que muchas licencias salen casi al borde de perder los contratos. Y me puedo jugar un brazo que alguna editorial lo hace. Que hay licencias que están contratadas hace tanto que cuando las sacan es para el tiempo justo de que se les acaba el contrato. Y por eso sacan de la serie nueva dos o tres tomos seguidos. Porque se les va a acabar. Y cuando les toque hacer una reimpresión ya les tocará volver a ahí. Pero no sé. Es decir, me gusta que se genere debate. Creo que como consumidores debemos decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Dejar claro cuáles son las malas praxis que están haciendo las editoriales. Y que no se adecúan al bolsillo del consumidor. Pero creo que dar cosas por supuestas y darlas como definitivas sin tener la visión completa del mercado. Porque es muy hermético y eso es culpa de las editoriales o del sector editorial en general en España. No es culpa del consumidor. Todo se ha dicho. Pero creo que decir y dar suposiciones muy tajantes no es del todo acertado. Creo que podemos hablar siempre desde la perspectiva del consumidor. Y será completamente válido en el momento que nos intentemos ir más allá y no tengamos números en la mano para poder decir esto es así. Lo que estamos haciendo es rumorología y suposiciones. Y yo creo que eso nos sirve para que nos enfademos más al fin y al cabo. Para que haya un poquito más de mala leche. Yo entiendo el punto de vista, por ejemplo, dice Rizuk en el chat que le parece exagerado subir el precio de una reimpresión por encima de una novedad. Es bastante. Completamente de acuerdo. Sí, pero luego date cuenta de cuánta gente echa el mango. En plan, cuánta gente compra una reedición. Y que a mí me jode muchísimo. Yo también quería hacerme pum pum. Pero yo me quería hacer pum pum porque todo el mundo habla de pum pum. Ahora que sé que es más caro. Pues te lo piensas. Pues me lo pienso porque, claro, yo no he leído nada del autor y no sé hasta qué punto entra dentro de lo que a mí me gusta. Antes sí podía comprarme los tres primeros tomos. Lo leía. Me gustaba. Bien. Luego compro. No me gusta. Lo vendo. Ahora me duele más eso. Y también lo que dice Rizuk. Que, por ejemplo, hay ya Norma, que si no me equivoco es Sayonara Mini Skirt. Que es una serie que lleva en Japón en IATUS tres años y que Norma ha sacado a inicios del año. Claro, a la vista de Rizuk es, no ha perdido dinero. Pero posiblemente para Norma es, se me acaba la licencia, lo saco ya. Posiblemente para Norma es, todavía no se sabía que iba a estar pausada y la licencié. Claro, la licencia ahora está en plan, voy a sacarla y pues que esté el tiempo ahí que haga falta. Pues bueno, es que lo que hablábamos, no es todo blanco ni negro y todo requiere, cada obra es un mundo también. Es que es eso, es muy complicado. Pero bueno, creo que estamos todos de acuerdo que la subida de precios en reimpresiones es desmesurada. Al menos nos parece como consumidores desmesurada y que duele mucho. O sea, no es del agrado de nadie, la verdad. Pero bueno, antes de pasar de tema, voy a aprovechar y vuelvo un poquito al sindicato de arte y entretenimiento y la información, es decir, el SEGAP. Porque también tuvo un pequeño hilo en relación a esto y comenta. Viendo el debate sobre el aumento de precios en reimpresiones, que se habla sobre todo en manga, pero es aplicable a cualquier formato del libro, añadimos un comentario a tener en cuenta. El precio del papel se ha duplicado en el último año y sigue subiendo. El coste de la luz y de otros suministros, bobinas de laminar, tintas, etc. no se han duplicado, pero también han subido. Sabiendo que las cantidades del precio de venta se reparten en porcentajes, ¿cómo repercute una subida de 25 céntimos en el precio de la imprenta? Es decir, sumar un euro aproximadamente del PVP. Y diréis, ¿y los otros 75 céntimos del aumento quién se lo queda? Lo que comentábamos antes, ¿no? La distribuidora y el punto de venta. Que esto no excusa las historias de tratar mejor a sus trabajadores y de pelear por un modelo más justo para todas. Pero es otro elemento a tener en cuenta. Lo que también comentábamos un poquito, como consumidores, quejarnos y dejar constancia de malas praxis y ediciones con fallos que se les están dando, ¿no? Es decir, suben los precios, pues exijamos calidad, ¿no? Pero exijamos calidad cueste 8, cueste 9, cueste 10, cueste 15. Exijamos calidad porque es lo que merece el producto, ¿no? También... Please save my heart. Please save my heart. ¿Te imaginas qué le pasa a esa fushigiyugi? Ya les matan. Y comenta la SEGAP. Y volvemos al origen. ¿Por qué se están produciendo los aumentos de los precios? Pues las cosas evidentemente son múltiples. Avalidicia empresarial, crisis de recursos, etc. No hay soluciones únicas, pero lo que está claro es que si la cultura debe ser accesible a la clase trabajadora, el lucro empresarial, hay que sacarlo de la ecuación en todos los eslabones de la cadena y punto. Lo que comentábamos antes, la SEGAP está muy afiliada a un tipo de pensamiento que deja claro al final de estos tweets. Y bueno, que es una opinión completamente respetable y que sobre todo va a favor de la clase trabajadora y en consecuencia de la abolición de un sistema capitalista. Sí, si nadie espera obtener beneficios, obviamente el producto va a ser mucho más barato. Claro, pero posiblemente no hay nadie interesado en hacerlo. Lo que decía la avaricia empresarial, por cierto, no es tanto por la cantidad de dinero, sino por el simple hecho de hacer dinero. Pero bueno, yo creo que con esto podemos un poquito cerrar el tema norma y el tema de la subida de los precios de la reimpresión. Esperemos que toda la gente que haya estado por aquí en el chat haya entendido los diferentes puntos de vista, lo que hemos intentado tratar, lo hemos intentado tratar todo con el máximo respeto y hablar de todos los temas. Que se entiendan, que se comprendan y que se entiendan nuestras opiniones. Estoy muy cansado porque hemos hablado de manga. Ya llevamos dos horas y solo hemos hablado de dinero. Estoy cansado. Ah, pero que no se acabo de ir al directo. Estoy muy cansado, de verdad, no fuera broma, es posible en el directo que estoy más cansado porque de verdad que nos da igual opinar de las editoriales, nos da igual dar nuestra opinión porque son nuestras opiniones, como hemos dicho al principio y nos da igual que se la tomen de X o Y manera, ¿no? Pues porque básicamente decimos lo que pensamos, pero sobre todo lo que intentamos hacer es informar de la situación y que todo el mundo más o menos quede claro que los diferentes puntos de vista se hayan entendido y que cada uno, como nuestros espectadores y también como consumidores de manga podáis labrar vuestra propia opinión. Es decir, de eso se trata, ¿no? De que cada uno tenga su opinión, abrir un debate sano, cada uno con sus propias opiniones y puntos de vista y a partir de ahí poder charlar y poder hablar de esto que al fin y al cabo también es lo que nos apasiona aunque hoy la verdad ha tocado un programa un poquito duro. ¡Gracias!